Carlos Suazo perdió a su hermano Maynor, de 38 años, padre de dos. No pude contenerme el ver, saber que ese monstruo de hierro está atrapado a mi hermano. El cielo parecía llorar con las familias que entraban y salían a la espera de las noticias. Norma también es hermana de Maynor. Él es el que nos daba la fuerza para todo. Solo le pido a Dios que lo encuentren. Eso es todo lo que pedimos. Ya no queremos estar como estamos. Menor de ocho hijos, el hondureño grabó este video mientras trabajaba arreglando una carretera. La misma labor que hacía en el puente. ¿Eres familia? Aquí en la ciudad de la furia. Miren, nieve, nieve, trabajando. A ganarnos el pan de cada día. Aquí llorando en El Salvador también están devastados los familiares de Miguel Luna, padre de seis. Nos tomó de sorpresa esa situación. Un hermano, un hijo de California que se fue a buscar el sueño americano. Walter Guerra y su esposa Nelly son cuñados de José López, guatemalteco y padre soltero de una niña de cinco años. Le hemos dicho que ella la anda trabajando y que pronto regresa. ¿Cómo se le explica a una niña de cinco años? Tu papá no está. Tu papá fue a trabajar, mas no volvió. En Azacualpa, Honduras, el pueblo natal de Maynor, Suazo, Martín, el hermano mayor, le dio la noticia a su madre de ochenta años, que nos contó se ha desmayado varias veces. Ella dijo, ay, Dios mío, yo aprendí a que ustedes no me traigan a cosas buenas y bueno, así fue como ella se enteró. Y al final, bueno, gracias a Dios ya teníamos los médicos listos aquí en la casa para poderla atender. Él era el chiquito, el consentido. El menor de todos, más pegajoso, era el tipo que más aleraba, un tipo sencillo, con una gran visión. Nunca imaginaron que esta acabaría siendo su despedida. Que me cuidan, todos los quiero mucho, un abrazo, porque acá nos trajo la vida, dijo la canción. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.